ok listo entonces aquí está simplemente le digo aquí ciclo único ahí está o sea fíjate que ya se comprueba el hecho de que ya en el flu y sin ni siquiera necesito estos cilindros porque esos cilindros realmente ya no están ejecutándose ahí ya ni siquiera necesito esta estoy aquí porque no aquí no lo necesito y tampoco lo necesito pues porque no no sirven de nada no están cumpliendo ninguna función entonces le digo aquí ciclo único ahí está al sap podemos pasar de simularlo completamente en flu y sin eso es una parte de simulación después se puede pasar a esta etapa en el que usando flu y sin podemos usar el factor y como entra como entradas y salidas ahora está en ciclo continuo bueno ya se va a ejecutar es la lógica que yo tengo aquí voy a pulsar aquí ciclo único para que ya no sé bueno si se va a repetir porque ese es el está programado pero ya no lo va a ser más en esta primera parte le estoy diciendo lo que hace el programa no no realmente no entra en detalles del cómo se hace pero estoy diciendo más o menos en términos generales segundo paso tercer paso ya no se va a hacer con el flu y sin ya nos olvidamos de flu y sin porque de todas maneras flu y sin es una representación digamos todavía sigue siendo una simulación y no es como un un entorno real donde se va a ejecutar el programa el entorno real donde se va a ejecutar el programa es el programa del plc entonces tercer paso es le voy a mostrar cómo quedaría el programa si se hace con el programa somachín aquí le voy a mostrar es ya teniendo el programa hecho como lo enlazo obvio hacerlo con el flu y sin primero tiene la ventaja de que es más sencillo es más amigable y vamos a programación vamos a ver el programa principal que es el que más más información nos brinda es el programa principal lo vamos primero lo primero que vamos a hacer es ejecutar en el el plc virtual aquí está ya teniendo el programa hecho ya ha hecho completamente vamos a iniciar el simulador es decir que este equipo el factor y se va a comunicar va a ser programa va a ser digamos gobernado por el plc virtual del somachín aquí debo de decirle room que corra digo que sí allá y está corriendo el programa en el plc virtual lo que hay que hacer aquí en el factory es configurar la comunicación ya no se va a comunicar por opc opc client de agua sino que se va a comunicar por modbus tcp y pcl y aquí está y aquí está y aquí está cambio un poquito qué significa esto bueno les explico brevemente antes de luego se lo vuelvo a explicar pero aquí vamos a trabajar completamente con memorias este coil entiendan ustedes como la memoria memoria 0 porcentaje m w m m 0 cuando yo pulso ciclo único en el factory estoy poniendo un 1 en la memoria 2 esa memoria 2 es la que recibe el plc virtual cuando sale el cilindro a y toca a 1 aquí en el factor y el factor y activa la memoria 5 esa memoria 5 la recibe el plc el plc cuando en el plc se active la memoria 24 input 24 entiéndela como memoria 24 va a activar y 1 en el factor y entonces miremos aquí vamos a ponerlo aquí bueno creo que ya están ya está ya está funcionando ahora ok en driver se necesita conectar se necesita conectar aquí ya se conectó esta chulito verde ya se conectó con con el plc virtual y ahora ya puede ejecutar ahí está ejecutándose el programa pero es con el con el plc ya no con el flu y sin es el mismo programa la misma lógica pero ya es con el plc bueno hizo el ciclo único aquí el continuo bueno y se va a quedar hasta que bueno el continuo por ejemplo aquí está otro programa de aquí están los diferentes programas en el flu y sin ponemos todos los grases en uno solo pero aquí yo pongo el grases digamos por aparte un programa por aparte mírate que está la etapa bueno no sé qué etapa sería esta creo que es la 12 la etapa 12 significa que el ciclo continuo qué pasa si yo pulso ciclo único ahí está dejo de estar en ciclo continuo y se va para la etapa 11 qué pasa si pulso ciclo por 3 ese es otro grab set ah no pero es que pulso ciclo por 3 perdón ciclo 1 ciclo continuo vamos a dejar que termine ese y pulso este que es el ciclo por 3 se ubica en la etapa 14 recuerden que la etapa 14 activo una memoria que se llama MC por 3 más del 60 por ciento de los estudiantes no están poniendo atención a lo que yo estoy hablando es una realidad entonces después vienen las preguntas bueno listo aquí están ciclo por 3 ahí está en el ciclo por 3 vamos a esperar a que terminen los 3 ciclos fíjate que cuando terminan los 3 ciclos él automáticamente se va de la etapa 14 a la 13 o sea está haciendo exactamente la misma lógica que se está ejecutando en el en el fluido ven aquí está el grasa principal entonces ya esta parte de aquí o sea unir o el software de un PLC con el entorno de factory ya es prácticamente es tener todo un laboratorio de automatización si me explico porque ya ahí tienes un PLC aunque sea virtual es un PLC y está recibiendo entradas y salidas digitales de otro software solamente que aquí no está recibiendo porcentaje i ni está activando porcentaje q sino que es todo son porcentaje m o sea porcentaje m son memorias que representan las entradas y memorias para las salidas este aquí actuador es una memoria creo que es la 24 la 24, la 25 y la 26 el B1 es un es una memoria entonces ahí bueno que les digo bueno yo